ah ah pero yo también porque 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 es hasta donde se apague ah la última y ya esa gente es la que va a ser ah viste yo me iba a dar el dólar y tu no le iba a dar al anuncio y porque al anuncio le daban a la primera no porque dele never never ya no hay todo por un iphone el que falle la última vela se gana el iphone no 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 ay 20 un poquito más se lleva el iphone no estos 20 están en donde estos 20 están ajá no 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 vamos por el iphone vamos por el iphone no 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 vamos por el iphone por el iphone no 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 no